¡Suscríbete! 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 No le guste negar, que se ponga llorado. No me incomodes, no, no. Yo soy tan sencillo, con buen claro está trovado. Y como soy tan sencillo, con buen claro está trovado. Compa, yo no dejo el trío para meterme en cañada. Oigame, compa, y no dejes camino a punto que no me heredan. Oigame, compa, y no dejes camino a punto que no me heredan. Ay, estábamos comentando, porque he abandonado Andrea. Estábamos comentando, porque he abandonado Andrea. Compa, usted está cambiando de camino a punto que no me heredan. Oigame, compa, y no dejes camino a punto que no me heredan. Ay, oigame, compa, y no dejes camino a punto que no me heredan. Para meterse con cloropea. Oigame, compa, y no dejes camino a punto que no me heredan. Oigame, compa, y no dejes camino a punto que no me heredan. Oigame, compa, y no dejes camino a punto que no me heredan. Oigame, compa, y no dejes camino a punto que no me heredan. Ahora, vamos a ver A ver, oígame, compáy, no dejes camino por poder la vereda A ver, oígame, compáy, no dejes camino por poder la vereda ¡Oígame, compáy! ¡Ay, ay, ay! Esa negra linda, que me ha hecho mil lombos Esa negra linda, que me ha hecho mil lombos La magia me gusta la copia que me cocina La magia me gusta la café que ella me cuela La magia me gusta la copia que me cocina La magia me gusta la café que ella me cuela Ay, 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 ay Esa negra linda, linda Que me echó mi loco, esa negra linda revista Que me echó mi loco, tiquiribum, mantenga, tiquiribum, mantenga Tiquiribum, mantenga, tiquiribum, mantenga Tiquiribum, mantenga, tiquiribum, mantenga Ayer la van a pasaron, yo llego bien de mabinda Tiquiribum, mantenga, tiquiribum, mantenga Yo conocí a un cocinero, que cocinaba mabinda Tiquiribum, mantenga, tiquiribum, mantenga Tiquiribum, 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 mantenga Tiquiribum, mantenga, tiquiribum, mantenga Como bailar la tolaza, en el barrio de la quimpa Tiquiribum, mantenga, tiquiribum, mantenga Tiquiribum, mantenga, tiquiribum, mantenga Tiquiribum, mantenga, tiquiribum, mantenga Tiquiribum, tiquiribum, mantenga Quiero pagar por tu canto, este ambiente fue en el sí Allá en La Loma encontré a una linda guantanamera Allá en La Loma encontré a una linda guantanamera Con su mirada y será, allí mismo me volví Ella me decía así, quédeme a mi cielo santo Quiero pagar por tu canto, este ambiente frenecí Guantanamera, yo canto aquí el llano Guantanamera, yo canto aquí el llano Guantanamera, yo canto aquí el llano Arrea chiquito Estas, en la Loma encontré a una linda guantanamera La Loma encontré a una linda guantanamera A la Loma encontré a una linda guantanamera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!